Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, hola, bienvenidos. Por fin estamos aquí estrenando el programa esperado, al menos por nosotros tres. Somos el Grupo Help. Oigan, qué gusto, qué gusto saludarles y les queremos dar la bienvenida al podcast, que bueno, pues este es el primer programa donde vamos a dar la bienvenida, ¿no? Eran tres, eran tres, eran tres. Empezamos tres y vamos a ver cuántos se suman. ¿De qué se trata, Paco? ¿Dónde estamos? ¿Quién es? Bueno, ¿qué tal? Antes que nada habló Marco Antonio. Sí, soy Marco Antonio Montero y después soy Sergio y yo soy Paco Montero. O sea, Ringo en el papel de Help, Ringo Star. Sergio Montero en el papel de John Lennon y Paco Montero, George Harrison. El Grupo Help a lo largo de ya 38 años, más o menos. Sí, vamos a esperar que se conecten, tal vez, ojalá alguien por ahí se asome. Ojalá alguien se aconecte. Saludos. Estamos transmitiendo en Facebook y también en Spotify. Hay otras plataformas que estamos por ahí saliendo en vivo. Todavía no me las aprendo, ya les estaremos diciendo con más posición. En lo que se van conectando, les vamos platicando que este podcast, la idea es hacerlo cada lunes a las seis de la tarde, hablar de anécdotas, historia del Grupo Help. Hagan sus preguntas, porque esta idea surgió porque luego siempre los fans nos preguntan Oye, ¿y por qué esto? Oye, ¿y es cierto que esto? ¿Y es cierto que…? Y yo sabía que esto… O sea, siempre hay así como que, a ver, espérate, hay que aclarar eso porque no fue así. Entonces, uno de los objetivos de este podcast es, a ver, vamos a aclarar eso que dijeron, que realmente fue así, fue en tal año, no fue acá, hagan sus preguntas y hablamos de historia del Grupo Help. Y también anécdotas, porque luego cuando estamos en los eventos, nos acordamos de que, ¿te acuerdas ese día? ¿Qué pasó? ¿Qué jajaja? Y esto deberíamos de decirlo en un programa y por eso es que estamos haciendo este podcast. Sí, la idea es compartir lo que uno de tantos grupos en México, grupos de rock, bueno, grupo que tocamos música de los Beatles, compartir lo que hemos vivido, cómo fue, porque aquí lo interesante es que tenemos 38 años ininterrumpidos de dedicarnos a esto que hemos estado ya en dos, tres lugares, sino este… eso es lo que queremos contar. En 38 años, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Una vez nos decían, lo interesante es por qué han durado tanto ininterrumpidamente y los tres hermanos seguimos en el grupo y eso yo siento que es bueno y juzgarán a ustedes. Así es, bueno, pues aquí, perdón que estoy aquí medio distraído, pero estoy viendo algunos mensajes, estoy mandando algunas invitaciones para este primer programa, que sepan todos ustedes que ya vamos a estar aquí todos los lunes a las seis, en punto de las seis de la tarde y bueno, como decían, pues con todos estos temas, súper interesantes, divertidos, porque pues sí, hay mucho que contar, un grupo de 38 años. Sí, para empezar, pues nos vemos como de 39, 40, entonces empezamos a los dos tal vez. No, para empezar, o sea, no nada más es la trayectoria del grupo HELP con nosotros, sino toda nuestra trayectoria de vida, ¿no? O sea, nos conocemos obviamente desde el nacimiento y pues hay muchas cosas que contar, cómo surgió todo esto de empezar a tocar. ¿Qué tal si le vamos dando un toque interesante? ¿Cuándo empezamos? ¿En qué año empezamos? A ver, buena pregunta. Yo, de los tres hermanos, siempre soy el que tiene más certera la fecha, me gusta, de hecho, anotaba yo, y por ahí tengo las anotaciones, las notas de qué fecha tocamos en tal lugar. Sí, esa es una de las preguntas, la historia, otra cosa va a ser anécdotas, otra cosa va a ser invitados, y lo que surja de ustedes, las preguntas de ustedes, amigos, eso es lo más importante, estar en contacto con ustedes. Fíjense, voy a empezar contando esto. 1988, 8 de diciembre, todo mundo sabemos que ocurrió un genocidio, asesinan a un genio, John Lennon. Nosotros, yo tenía creo que 15 años o 16, por ahí, algo así, ellos más chicos, y llegó mi papá con el periódico en la noche, pues obviamente no había internet, no había teléfonos celulares, no había computadoras como ahora, no había… 15 años, sí. Entonces, no, tenía 15 yo creo, y llega mi papá como a las 8 de la noche, entra a la casa, llegó de trabajar, y traía el periódico y me dice, mira, asesinaron a John Lennon, y yo de repente dije, pues, ¿quién es John Lennon? O sea, yo no sabía, porque en ese entonces, es que por eso les digo, hay mucho de qué hablar, en ese entonces, mis papás nos inculcaban, bueno, nos transmitían sin querer tal vez la música que a ellos les gustaba, dentro de mucha música que era tríos, tangos, boleros y otras más. Elvis Presley. Les gustaba Elvis Presley y les gustaba, este… ay, se me fue ahorita el otro… bueno, el rock and roll también, rock and roll en español, pero este… no conocíamos a los Beatles, ¿por qué? Mucha gente luego me ha preguntado, ¿por qué ustedes no conocían a los Beatles? Cuando yo tenía 10 años, yo no sabía, ¿no? De ellos, o 11, 12. Seguramente los escuchábamos inconscientemente. Sí, este… obviamente los… digo, yo cuando ya consciente escuché a los Beatles, escuché a Michelle y la amo, y a Esther Day, y decía, pues, esas sí las conozco, o sea, ya eran conocidas, ¿no? Bueno, a lo que voy es que mi papá me dice, este… mira, mataron a John Lennon, yo no sabía quién era John Lennon, pero, ¿por qué no sabíamos? Porque en ese entonces, a los Beatles los veían como que todavía una mala influencia, a eso les tocó vivir a mis papás. Este… ellos decían, pues Elvis Presley sí está bien, pero a los Beatles ya no. No, así les transmitieron a ellos que se decía que eran cuatro jóvenes melenudos, greñudos, drogadictos, mala influencia, y ustedes saben que hasta aquí en México se suspendió un concierto a los Beatles por el este… Regente Uruchurtu, que dijo, son una mala influencia para la juventud, y entonces mis papás vivieron esa etapa de que los Beatles eran mala influencia. Entonces, no conocimos a los Beatles desde que nacimos, hasta que yo tuve 15 años, yo creo, 16, 15, 15, este… me dicen, papá, mataron a John Lennon. Yo me imaginaba que John Lennon era un músico de orquesta clásica, un director de algo así, ¿no? Digo, contamos estas anécdotas que así fue. ¡Qué vergüenza! Después… Uf, ya después les contaremos cómo fue que descubrimos a los Beatles. Así es. Bueno, pues de todo eso se va a tratar, no nada más de la historia del grupo Help, porque también hay mucho que hablar de muchas otras historias, de otros grupos, también de los Beatles, o sea, datos de los Beatles, vamos a estar tocando temas importantes, como por ejemplo, viene el concierto de Paul McCartney, si me ocurre, ¿no? Hablaremos de esos temas. Habrá invitados, obviamente, de gente muy querida que ha estado con nosotros durante tantos años, tantas décadas, compartiendo nuestra carrera, nuestra vida, ¿no? Y que, pues, hemos hecho familia realmente con muchos, muchos amigos, muchos compañeros músicos que ya nos vemos como una gran familia de tantos años. Y bueno, pues estaremos invitando, obviamente, poco a poco, a los más que se puedan, que también nos cuenten su historia, ¿no? Y la historia, cómo nos vinculamos con ellos y todo. Hay para mucho el podcast de Help, así que, bueno, estamos esperando si tienen algo, si alguien está conectando, si tienen alguna pregunta, bienvenida a las preguntas todas, si quieren saber cosas íntimas, pues ahí sí va a haber problemas. No sé, Sergio, es más… La idea es tener empatía. A mí es lo que más me llama la atención de esto, tener la empatía con la gente, estar en contacto, yo insisto con eso, estar en contacto con ustedes, amigos, qué onda, a ver, por qué esto, por qué lo otro, a mí me gusta esto, tales canciones, con quién hicimos familia, no quiero mencionar ahorita integrantes de grupos, porque seguramente nos va a faltar, alguien se nos va a olvidar, pero hemos estado a lo largo de esta trayectoria, ya de tantos años, mis hermanos y yo, en 38 años, hemos recorrido todas las ciudades del país, hemos tenido esa fortuna, y queremos compartir anécdotas, y también, ¿cuántos países? siete países, siete países fuera, interpretando a los Beatles, y ha sido algo muy extraño, y queremos escuchar sus preguntas, ¿por qué extraño ha sido? porque tantos años, viviendo, como un, ya es un modus vivendi, el que tenemos, y, lo más hermoso, coincido con mis hermanos, van a coincidir conmigo, es, lo que logramos, de tener en contacto, con la gente, cuando hacemos amigos, ha sido lo más bonito, ¿no? realmente eso. Sí, hacer amigos, en, en, todas partes donde vamos, y también, me gusta mucho, conocer, los lugares, conocer su gente, conocer, qué diferente, es un lugar de otro, pero, todos tienen, gente muy buena, gente, gente con quienes hacemos amistad, gente, que, que nos vuelve a invitar, a tocar a su lugar, a su ciudad, o a su país, y este, y pues, es, es, es algo muy, muy bonito, ir conociendo, haciendo amistades, conociendo cómo es el ser humano, ¿no? Sobre todo, los mexicanos, que es a donde más tocamos, ¿no? en nuestro país, en México. Así es, yo creo que, le dice al clavo, de lo que más yo he disfrutado, todos estos años, es conocer, siempre, personas, gente nueva, gente hermosa, maravillosa, que se va uniendo, ¿no? a toda esta lista, de amigos, interminable, que ya es, este, y, y siempre que vamos a salir, a un evento nuevo, a una ciudad nueva, lo que más me emociona, es precisamente, ahora, ¿a quién vamos a conocer, ¿no? ¿quién se va a cruzar en nuestra vida? ¿qué aventuras vamos a tener? ¿no? Siempre es, obviamente, algo, algo nuevo, que, que por muchos años que llevemos, siempre hay algo que nos, nos sorprende, nos impacta, o, vaya, o sea, una vivencia nueva, ¿no? Pero sobre todo, lo más bonito es, ahora, ¿a quién nos traemos en nuestro corazón? esa es la idea de este podcast, ¿a quién estamos contactándonos ahorita? ¿a quién nos está viendo? la idea es empezar, a ver, si, si nos están viendo, si se pueden contactarnos, pueden, sí, claro, claro, nos pueden, ahorita mismo, hacer alguna pregunta, empezar, la idea es esa, la idea es compartir, compartir, este, la historia de los que han visto el grupo Help, o los que les gustan los Beatles, o los que están formando un grupo, que, si, si, si tienen alguna pregunta, o algo que quieran compartir, compartirlos también, así es, como si, de eso se trata, que vamos a poder estar en este contacto más cercano, este, donde, las preguntas bienvenidas, como decía hace rato, como dice Sergio, y, y sobre todo, bueno, pues, pues también, o sea, aviéntense a preguntar cosas, pues también, de nosotros como persona, también se vale, ¿por qué no? y, y queremos mandar un saludo, bueno, Carlos, Carlos Fuentes, saludos, hermano, brother, nos manda a felicitar, Pablo Moreno, Pablo, un abrazo, este, qué bonito que estés por acá escuchando, ojalá, también algún día participes, saludos Pablo, Pablo, Pablo tiene ahí una historia bien importante, con Ringo Star, así que, ya lo vamos a estar invitando, porque esa historia, sí se tiene que conocer aquí, él conoció a Ringo Star, él conoció a Ringo Star, y convivió con él, wow, ya, ya, ya les va, ya vamos a hablar después de todo esto, saludos Pablo, y, bueno, Manuel, Manu, Manu Negrete, saludos, ya vas a estar aquí, claro que tienes que venir, brother, y este, Manuel, Manuel, como decía Paco Stanley, este, luego me pasas la tanda, ¿no? Ahorita eso no, Paco, a ver, también, Bakil, Bakilaka, después lo había dicho bien, hola chicos, ¿por qué decidieron tocar, cantar música de los Beatles? Fíjate, es la primera pregunta, empezamos, así, así, muy buena pregunta, es la que de ese, en caliente, así como van las, como va saliendo, a ver, él tiene otra historia, yo tengo, no, este, bueno, yo empiezo diciendo, que por qué decidimos tocar música de los Beatles, déjame ver si estoy en lo correcto, con la historia, que cómo fue, antes de, de tocar esa música, y antes de ser fans de la música de los Beatles, antes de conocer a los Beatles bien su, su, su música, mi hermano Sergio dijo, oye, este, yo quiero aprender a tocar guitarra, y me gustaría, ya tocaba, ya tocaba, y hasta podríamos, bueno, empezaba a tocar, Roberto Carlos, y hasta podríamos hacer un grupo, y yo me acuerdo que yo dije, no, no, yo asociaba, el ser músico, con, pues, estar, nada más tocando, y, 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 cosas así, este, yo lo veía de esa manera, feo, que feo, y resulta que, de borracharse, sí le salió, resulta que fue cierto, resulta que es cierto, cortale, no, no, cortale mi chavo, corta eso, no, este, entonces yo le dije, no, pues no, no me llama la atención tocar la guitarra, y eso, pero pasó, tal vez, menos de un año, casi un año, 14 años, y ya habíamos descubierto a los Beatles, o sea, a los, y entonces Sergio me volvió a decir, oye, es que mira, si aprendemos a tocar la guitarra, él ya tocaba algo, ya, ya empezaba solo, dijo, si aprendemos a tocar la guitarra, podíamos tocar canciones de los Beatles, y ahí fue donde yo dije, a ver, a ver, entonces, sí, sí me gustaría, quiero darle el crédito a Sergio, que él fue muy, siempre ha sido muy autodidacta, o sea, él empezó solo, nadie nos dijo, ni cómo se agarra la guitarra, ni para no usar, porque en aquel entonces no había internet, para sacar canciones, no había libros, no había los medios, para tener maestros de música, empezamos con los guitarra fáciles, y no había nada, entonces él, pero bueno, la pregunta creo concreta es, ¿por qué decidieron? bueno, ¿cómo nos formamos? de mi parte, ¿por qué? porque llegó un momento, que oís a los Beatles, te explota la cabeza, te gusta tanto, que dices, yo quiero tocar eso, los Beatles te invitan a tocarlos, yo escuchaba y dije, ay, ¿cómo se hará para que suene eso? por ejemplo, y nada más era por gusto, me sorprendió mucho, al principio la canción de Il Amo, yo decía, ¿cómo se hará para que suene el? me acuerdo que hasta le pregunté a mi papá, ¿cómo se hace eso? porque mi papá tocaba la guitarra, no mucho, pero sí, 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 sabía tocarla, y él pues me decía, no, pues no sé, tenías un amigo, ¿estabas en la vocacional? sí, sí, que tocaba algo y te pasó, y era fabuloso descubrir cómo tocarlos, aquí cabe mencionar que bueno, también tuvimos la gran fortuna, que nuestro padre, en paz descanse, él era un gran, fue un gran bohemio, una extraordinaria voz, pero onda de tríos, onda de tangos, y toda esa música buenísima también, y siempre escuchamos música en casa, siempre hubo bohemia, siempre había tríos, siempre había alguien cantando, y siempre escuchando a mi padre, ¿no? y pues yo me acuerdo mucho que desde muy, obviamente desde que tuve uso de razón, me despertaba y lo primero que veía era una guitarra, ¿no? una guitarra de alguien que se la había olvidado ahí, de un trío, no sé, pero a mí me impactaba mucho el sonido, incluso volvía la madera, y wow, y me enamoraba, ver el instrumento, y decía, yo quiero tocar esto, ¿no? y empecé a crecer, pero pues realmente no la encontraba como que, que quien me enseñara, y como que, pues uno va cambiando de gustos, y no me llamó la atención hasta que, es verdad, hasta que descubrí a los Beatles, fue cuando dije, wow, o sea, esto, para esto es una guitarra, para disfrutarla también, este. La respuesta en concreto es, porque los Beatles, su música es, les repito, te hace explotar la cabeza, bueno, es lo que a mí me pasó, creo que a ellos también, fascina, nos gustó mucho, nos gustó muy grande. en ese entonces, mi papá nos enseñó, este, la música de, de los Ángeles Negros, que, estaba ya hablando del 72, todavía no sabíamos de los Beatles, pero en el 72, 73, 74, nos gustó mucho los Ángeles Negros, y resulta que, el grupo de los Ángeles Negros, es, similar a los Beatles, en el sentido, de que solamente es un bajo, guitarra, batería, y a veces un violín, a veces otra guitarra, y buena voz, y voz, o voces, coros, entonces, son similares, en ese sentido, de hecho, hasta se les decía, los, este, los Beatles, de Sudamérica, ¿no? los Beatles chilenos, ¿no? Era lo que escuchábamos, los Ángeles Negros, entonces, una de las cosas, que te llama la atención, tocar a los Beatles, es porque lo puedes tocar, entre cuatro, o tres, tres personas, ya tocas Beatles, ya, o sea, puedes juntarte, con dos amigos, o tres, y ya hacen, lo que hacían los Beatles, esa genialidad, eso me gusta mucho, que con dos amigos, o tres, ya puedes, hacer, la música de los Beatles, eso es genial, muy sencillo, la música, en la sencillez, luego está la genialidad, pero a ver, eso no sé si respondió un poco, la pregunta, pues no, pero está bien, ¿por qué tocamos Beatles? porque nos gustó mucho, es lo que más nos gusta, es la música que más nos gusta, escuchábamos clásico, Cricri, escuchábamos Roberto Carlos, pero los Beatles, dices, híjole, como que yo descubrí, el mundo de colores, cuando escuché a los Beatles, eso es lo que, así lo sentí, así es, bueno, nos impactó, resumen, y nos invitó a tocar, la música de los Beatles, había instrumento en casa, éramos tres, ellos, Sergio empezó, con este tema de, se puede tocar los Beatles, Paco le continuó, a mí no me hicieron caso, en mucho tiempo, yo soy el más pequeño, cosa que todavía hay resentimientos, sí, vamos a aclarar cosas, por eso es el podcast, no hemos terminado en 38 años, todavía está a prueba, entonces, sí, me costó trabajito entrar, pero bueno, aquí estoy, es parte, pero ahorita, el día de hoy, es como un preludio, de lo que se va a tratar, estos programas, de qué se va a tratar, de eso, de contestar, un poquito, platicar la historia, contestar preguntas, pero vamos, queremos hacer un, un orden cronológico, de la historia del grupo Help, y luego aparte, este, anécdotas, anécdotas, invitados, cada programa, obviamente, va a tener su toque especial, ya estaremos poniéndole el título, de qué vamos a querer compartir, hablarles a todos ustedes, este es el preludio, este es el primer programa, nada más, para darles la invitación, un poquito, y contestar algunas preguntas, como estas, donde ya empezaron los temas, importantes, obviamente, les agradecemos muchísimo, que se estén contactando, y bueno, pues aquí hay más, este, más comentarios, dice, nos quedamos aquí, Eddie Rob N, desde Tepoztlán, saludos, y atento a su programa, felicidades, gracias, muchas gracias, Eddie, gracias, ojalá, pues tengamos también nosotros por acá, este, todos los lunes, Manuel Negrete, Manu Negrete, te debo la tanda, Paco, la debe, y bueno, aquí ponen, pues si eso es de ser músico, no sé a qué te refieres, a los de las, sí, sí, chelas, o qué, Manu Negrete, uno de los integrantes, del grupo, de hecho, de los, diez años, que participó con nosotros, pero a ver, así es, bueno, a ver, sí, saludos a Manuel, a Manu, gracias por estar por acá, repetimos, él formó parte del grupo Help, no formó, perdón, dije una tontería, me retracto, sigue formando parte del grupo Help, pero, pues él tiene otros proyectos también, muy importantes, ya ustedes ya, obviamente lo conocen la mano, como el de la tanda, por ejemplo, y, pero bueno, seguimos todavía colaborando, todos juntos, si quieren hacemos una tanda, porque, eso de ser músico, Manu, esperamos que vengas pronto, para que tú aclares estas cosas, porque, ya le pagues la tanda, porque sí, y, y bueno, pues, venga, a ver, hay más, hay más, este, Miguel Ángel, qué dice Miguel Ángel, Motors 14, perdón mis acentos, pero, ¿cuándo vienen a Córdoba, Veracruz, otra vez? Ojalá, amigos de Córdoba, Veracruz, saludos, y algún promotor, que nos invite otra vez por allá, estuvimos hace, antes de la pandemia, estuvimos, en Córdoba, Veracruz, y este, con gusto, regresaríamos, claro. Es sensacional. Así es, bueno, bueno, va Quilala, sigue, fue una excelente decisión, orgullo mexicano, sin duda alguna, gracias por contestar, no, gracias a ti, Vaki, gracias por estar, bonitos comentarios, comentando y, y platicando también, tus puntos de vista, de hecho, se rió, fíjate, se rió Vaki, cuando, jaja, todavía está a prueba, el baterista, así, 38, 38 años, y todavía no me, no, yo ya tengo mi, bateristas, manden sus videos, los compenso, sí, sí, así fue, toda mi vida, yo voy a hacer un programa solo, nos quedan unos minutillos, tal vez que, así es, ya estamos muy cerca del cierre de este programa, una vez más, gracias, gracias por conectarse, todos los lunes, corran la voz, compartan este, este video, bueno, estas redes, compartanlas, y, y ojalá, pues esto se, se vaya creciendo más y más y más, en, en toda la comunidad Beatles, en toda la comunidad del grupo Help, y, y bueno, pues queremos ver por aquí, saludarnos, y, y de verdad, bueno, compartir, compartir mucho, y nos, nos, nos repetimos, todos los lunes, a las seis de la tarde, ahora sí, hoy empezamos un poquito más tarde, porque estábamos intentando grabar unas cosas que, qué malos somos para grabar cosas, tú, ajá, no, estoy hablando no de la música, pero bueno, también, no, también, estábamos hablando de, intentando grabar el, las cortinillas, las cortinillas, de inicio, porque, pues apenas estamos iniciando, aquí gracias a nuestro amigo, Eric, Eric, Eric aquí, en los controles, los controles, y, y también, la dirección, de las cortinillas, esto es el inicio de, una apertura, una ventana, para todos los que quieran, compartir, así es, bueno, pues, quedan cinco minutos, les recordamos que estamos, transmitiendo a través de, Orbe Promo, busquen las plataformas, de Orbe Promo, y podrán ver, escuchar nuestros podcast, así es, bueno, y, y no sé, este, alguna fecha Paco, próxima del grupo Help, te preguntan, o tú quieres, no, yo quiero saber, porque siempre llego tarde, no, pues déjame ver, aquella vez, en donde Marco, han llegado tarde, el calendario, rápidamente, anotan lo que lo busca, este, les decía, sí, va a haber, vamos, queremos, queremos, tenemos muchos deseos de, de que vengan muchos, amigos, muchos invitados, así que estén pendientes, por ahí va a haber sorpresas, con varios grupos, y luego me llaman, y, bueno, yo soy el que contesta el teléfono, contrataciones, y, y soy el representante, ¿no? Entonces, seguido, me, me, me mandan WhatsApp, o me marcan, y me dicen, oigan, ustedes, este, tocarían en alguna fiesta, y yo, ay, pues es lo que más hacemos, ¿no? Tocar en fiestas, no lo ve el público, no lo nota, porque nada más nos ven en teatros, o en otros, este, lugares, o a veces en televisión, pero, en el foro solo, pero, sí, pero en fiestas, es lo que más estamos presentándonos, fiestas privadas, cumpleaños, este, el día 3, vamos a ir a Tepeji, pero a una fiesta, Tepeji del Río, el día 3 de, 3 de septiembre, luego el día sábado, 7, vamos a un bautizo, a Tenango del Aire, allá en Hidalgo, Tenango del Aire, así se llama, luego el 14, ahí sí vamos a un evento público, en Tehuacán, Tehuacán, Puebla, 14 de septiembre, este, estén pendientes de nuestro Facebook, porque ahí pongo los datos, no me acuerdo cómo se llama el salón, salón, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, Tehuacán, Puebla, el 14 de septiembre, dentro de 8 días, les daremos más información de ese evento, o directamente entrar a Grupo Help, Facebook, ahí está el calendario, ahí anunciamos, en el Facebook, en el Instagram, grupo que un bajo help, y este, y, a ver otra vez, en el Facebook, Grupo Help, oficial, que espero que, que bueno, nos estén viendo por aquí, varios, los que nos están escuchando, en otras plataformas, en Facebook, estamos como Grupo Help, oficial, con doble F, y en Instagram, grupo guión bajo help, así que bueno, pues ahí están, en TikTok también, grupo guión bajo help, y, y, ¿saben qué? Incluso, yo quiero comentar algo, no nada más, vamos a eventos, así, particulares también, ¿se acuerdan de la pandemia, cuántos eventos tuvimos, en, este, en casa? ¿Desde casa? Transmitidos, ¿no? Ajá, por internet, ¿no? Este, también es una muy buena idea, porque, de repente, bueno, nos contratan para, oigan, pueden mandar un saludo de cumpleaños, una felicitación, o algo, también, estamos en esos rubros, ¿no? Pero, si alguien quiere hacer una bohemia a distancia, lo podemos hacer, ¿por qué no? Está de moda hoy, ¿vale? entonces, ¿como ahorita? Pues sí, como ahorita, y, bueno, pues, una vez más, muy contentos, gracias a todos, estamos ya, muy cerca del final. Primer programa, iniciando, muy emocionados, muy contentos, aquí hay que, vernos siempre, para platicar, así es, anécdotas, e historia del Grupo Help, y todo lo que quieran platicar. Y bueno, así rápido, Iván, Iván Marcos, Iván, saludos, amigo del Grupo Help, saludos de la familia Valverde, de Chimalhuacán, saludos, 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 Iván. Mira, aquí dice Baki, buena idea, para fin de semana, una tocada en línea, claro, ¿por qué no? Sería divertido, un streaming, así, ¿no? Y, estamos, bueno, ya muy pronto, al cierre, recordamos, los lunes, a las seis, de la tarde, todos los lunes, Grupo Help, el podcast, compártanlo, y, todavía no empezamos, este nada más fue así, como que, ¿qué onda? Vamos, ¿de qué se va a tratar? Asomándonos un poquito. Así que, bueno, estén pendientes de los temas, de los invitados que vamos a estar por aquí recibiendo, con muchísimo gusto, y, ya, yo los quiero invitar rápido, ¿puedo? ¿Puedo hacer la invitación? No, no, este, cortale, cortale, por favor, sí, no le cortes. Un minuto, un minuto, 30 segundos. Oiga, no, espérense, es que, en media hora, a ver si se pueden conectar, aquí en, Orbe Promo también, vamos a continuar, bueno, perdón, voy a continuar con el programa de Kung Fu Vino, que es de Bienestar Integral Natural Oriental, eso quiere decir vino, y muchos temas de salud que tienen que ver con todas esas filosofías orientales, ya va a empezar, vamos a estar aquí en cabina, en TV, en YouTube, y en Facebook Live, así que estén pendientes, quédense aquí los que están en Facebook, los que no, pues busquen YouTube, va a estar, hoy el programa va a ser de todo lo que tiene que ver una correcta postura, o una mala postura, sí, para, exacto, no se lo pueden perder, porque va a estar muy bueno, va a estar muy interesante, así que ahí los veo, los que gustan seguir, programan, y, y pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, lunes, todos los lunes a las 6 de la tarde, Help, el podcast. Gracias por sus comentarios, gracias Eddie, y los que se siguen comentando. Eric, No, ah, Eric, ah, le digo Eric en los controles. Gracias a Orbe Promo, busquen en todas sus plataformas, Orbe Promo, también ahí estamos ahí, a través de ellos, gracias, hasta la próxima. Help. Es momento de despedirnos, pero no te preocupes, nos escuchamos durante la transmisión de la próxima semana.